¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás muy joven y con calambres, Marta? Marta Calambres se va a llamar ahora ya. Marta. ¿Estás dura? ¿Listo? No manches, te creo que es la mina. Marta. Ay, 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 ay. Luli, vente acá. Luli, vente acá. Luli, vente acá. No se ve, estás duro. No se ve, estás duro. Vamos a empezar. En pie derecho. Una, dos, tres. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Da la vuelta, da la vuelta. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Corrían, corrían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!